Después de su aventura mundialista, el mediocampista de las Águilas, Mateus Uribe reportó con el equipo en las instalaciones de Coapa donde realizó y superó con éxito las pruebas médicas y físicas de rigor. Se había especulado que tras su participación en Rusia, existió la posibilidad de que el futbolista cafetalero ya no regresara al club, ya que trascendió que algunos clubes del viejo continente lo tenían en la mira. Sin embargo, su participación con Colombia en la justa veraniega no fue lo que el propio futbolista y aficionados sudamericanos esperaban del apóstrofe 8' americanista, jugando pocos minutos y sobre todo fallando uno de los penaltis decisivos en la eliminación de su selección anti-Inglaterra en octavos de final. Lo cierto es, que el conjunto azul crema podrá seguir contando con los servicios de quien fue su mejor futbolista el último semestre. Lo de Mateus es por un permiso que le dimos, ya va a estar reportando para que este lunes esté trabajando ya con todo el plantel, confirmó Miguel Herrera. Más noticias en MSN y América, con el ojo puesto en jugador de la India así se vivió el regreso de Neymar y contra México, fuente, medio tiempo, haz clic para ver el video completo volver, a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0019 configuración desactivado HDHQS de lo así se vivió el regreso de Neymar a las canchas Así se vivió el regreso de Neymar a las canchas Catalyst y Millis, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo un a 13 de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2 30 promesas del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos, por título internacional Torres Milo Medio tiempo un a 38 Arribas llegó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo un a 25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo un a 47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 037 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo un a 20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2 147 me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 357 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente